Aquí un servidor y hoy voy a explicar cosas que a lo mejor los oyentes no sabían Durante muchos años fue locutor de radio, esto sí que lo he explicado muchas veces Durante muchos años hice programas de ciencia, de humor, que ahí me viene la cosa De ciencia con humor, el humor siempre está presente Siempre creo que el humor es un poco una vaselina del conocimiento Entra mejor todo, nos relajamos mejor Y más si hablamos de temas como ansiedad, como el miedo Hay el miedo al miedo, ¿eh? ¿Cómo nos da miedo? Pues bien, en este programa le ponemos ciencia justamente Yo heredo todo eso y te lo traigo en estos bonitos programas Lo que no he explicado tanto, pero lo he explicado bastante Es que durante muchos años, desde hace unos 15 años Y a partir de un patatús brutal de estrés y ansiedad Mi vida me llevó a una reconversión por obligación Voy a ser claro, por cojones, o sea, dejámoslo decir Es decir, la vida me paró y yo de repente Tuve que hacer frente a una situación de tensión constante, de miedo Empezó... Voy a quitar la música de miedo Porque estos días es que ya tenemos bastante miedo y sensación por las noticias Con lo que voy a poner música bonita Porque si no... ¿Te parece, no? Porque si no, es que no vamos bien A ver, esta por ejemplo Música que he compuesto yo Para ti, expresamente Tuve un patatús de estrés hace unos 15 años En un momento en los cuales ni siquiera sabía que era estrés Todo empezó con un dolor de cuello Pensaba que era un resfriado Si fuese estos días pensaría otra cosa Pero en aquellos momentos pensé que era un resfriado Y no le di más importancia La cosa es que aquello duró semanas Y de semanas se convirtieron en meses Y ese dolor de cuello que me atenazaba Que me oprimía constante Empezó a irradiarse a la boca del estómago Durante un año se me hice 40.000 pruebas De todo tipo Yo siempre digo que me metieron todos los tubos Por todos los agujeros del cuerpo, ¿no? Y no nos riáis que eso fue así Con cámaras y tal Buscando a ver qué podía tener Llegué a desear tener cualquier enfermedad Porque durante un año tenía problemas Para levantarme por las mañanas Porque iba al baño rápido No sé si me entiendes Y muchos dolores constantes de cuerpo Falta de energía Mucho rumrum mental Mucho pensar en miedos En futuro Ay, durante mucho tiempo Sufrí aquello Sin ser consciente ni siquiera Que aquello tenía un nombre Que por suerte después supe Y ese nombre es Ansiedad Estrés Un estrés brutal Que me llevó a una ansiedad brutal El estrés, diríamos, es la falta de adaptación Y la adaptación, diríamos O el peligro en ese caso Eran los programas de radio que hacía cada día Dos, tres, cuatro horas de directo diarios Durante muchos años No tuve las herramientas de afrontarlo bien Y esta fue mi situación personal Y seguramente te suena ¿Qué hice? Empecé primero con el yoga Empecé mal Meditando dos horas al día A saco Sin ningún tipo de conocimiento Me di 20.000 leches Por todos lados Déjame decirte lo claro Y le puse más sufrimiento A la sufrimiento Pero poquito a poco Poquito a poco Fue surgiendo en mí Más capacidad Con el entreno y la práctica Para hacer algo clave Es una de las claves Que te voy a comentar estos 21 días La clave de la meditación Es empezar a hacerte amigo o amiga De esas cosas que no te gustan de ti Poquito a poco Aceptamos más Ese dolor en el cuello En mi caso Ese punzamiento Durante años hice Muchos retiros de mindfulness Y de meditación Hice muchos cursos Mucha formación Continúo formándome Como profesor de mindfulness Y después De muchos años Y de esto tampoco hace mucho Empecé lo que para mí Fue la clave Que es Meditar cada día Durante muchos años He tenido una ansiedad brutal Hasta el punto De Levantarme cansadísimo Cada día De salir a la calle Con sensación de peligro De coger el metro Y desear salir De temer a la ansiedad Espero y deseo Que no sea tu caso Pero el caso es que Cuando se vive durante Mucho tiempo Con un estado de miedo Y de alerta Ya ves por donde voy Podemos generar Un patrón de ansiedad Por suerte Llegó el mindfulness Y la meditación Mindfulness A mi vida Desde que Hice algo Te decía Excepcional Que no lo había practicado Hasta hace poquitos meses No cambió radicalmente Mi vida Que es Meditar Cada día Instaurar El hábito Ahora sí De meditar Cada día Como entreno Como algo que se practica Hace miles de años Que ya lo sabía Pero fue conseguir Meditar cada día Y de repente De repente Oye Pues casi que Fiesta Esa fue mi transformación Es decir Desde entonces Estoy tan contento Tan feliz De por fin Y después de tantos años 15 años Con unas ansiedades Unos temores De poder vivir Conectado Mucho más Con el presente Porque eso es lo que queremos Queremos conseguir Estar Estos días Disfrutando De cada momento De cada momento Con nuestras personas Cercanas Queremos Atención Señoras y señores Hacer algo Revolucionario Y estos 21 días Mindful Es lo que quieren Intentar Contagiarte a ti Vamos Ante la crisis A contagiar Calma Por eso Te invito A que durante estos 21 días Consigas Consigas de verdad Meditar